Ya, ya. Si el tape iba a salir, a ver, anima. No es verdad. El tape no sale. Tu ve, tu ve, que el hackea. Emma, déjame hacerte TeamView. El no hackea, yo lo echo como TeamView sin serbeso. Vamos a ver, vamos a ver, lo echo. ¿Te gustó? Hehehe, vengo a meter View para los lobos. pero que yo le cambié el nombre a gordon, no se llama gordon ay hombre, que cura se suelto el battey, se suelto el battey snook, pero consigue un sniper mejor que esa porqueria no es verdad que tu nunca fallas hay mal, conoce este tema no diablo snook, esto da vergüenza loco no me importa usted quedo abajo, leer su cajita no me importa